¿Y qué te parece si ahora le aventamos algo de la música que le gusta a esta zona? Hoy para saludar al pinche catarro del Zárate, que a partir de Zárate nuestro ratero, es un pinche catarro de primera Un cordial saludo para mi compadrito, hasta ya está, hasta Juan de la chingada, ¿no? Hasta ya está lo rizo, un cordial saludo Vamos a bailar una cumbia que dice, así El tema de noticias se llama, llegamos las fiestas Rica, vamos dice Rica, la cumbia Vamos dice Rica, la cumbia Vamos a acabar el 18 de Río de la Play Vamos a ver, 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 vamos a ver Ya viene la fiesta, madre querida Y vamos al baile que da amarilla Toda la banda del amor Allí tomaremos buenas bebidas Y bailaremos de noche y día Hay buena banda 41 de Cajitas ¡Qué rico! Hay buen sonido casacero de la cuchilla de tesoro ¡Claro! ¡Mapiro Saiz! ¡Ayuda Procusión de Norte! ¡Ya te vienes de Colaza! ¡Ayuda Procusión de Norte! Las mujeres lindas que bailan aquí Son María, Teresa, Gloria y Beatriz Los muchachos quieren bailar con ellas Porque son bonitas, preciosas y bellas ¡Uepa! ¡Ay! ¡Socs! ¡Socs! ¡Cosa que abogí! ¡Socs! ¡Socs! ¡Vamos! Apenas iniciamos en este programa Y bueno pues, bienvenidos al Peñón de los Baños Bienvenidos Gracias por ver el video